...frente al cabo de Santa Pola emerge la isla de Tabarca... ...una pequeña porción de tierra de 1.800 metros de largo... ...por 300 de ancho, donde viven 15 personas... ...tabarquinos y tabarquinas, que cada día ven desembarcar... ...en su puerto a miles de turistas en época estival... ...y cada 15 días a su ángel de la guarda... ...el enfermero de la isla. Ocho kilómetros son los que separan Santa Pola de la isla de Tabarca... ...y este es el medio de transporte que utiliza el enfermero de esta isla... ...su nombre, Rubén. Enfrente del antiguo embarcadero y de la iglesia de San Pedro y San Pablo... ...está el consultorio de Tabarca. Allí nos recibe Rubén, pero enseguida se pone a trabajar... ...llega una urgencia. Lo que me duele es por aquí, no mucho, y no se va, no está con hielo... ...y he tomado dos hipofrofenos... ...es que ahí tuvo una rotura de piedra además. Vale, en principio, si fuese el 15, notaríamos todo el maleoro... ...todo lo que es el tobillo, todo hinchado. Manos que curan y cuidan a tabarquinos y veraneantes... ...desde principio de verano. Son guardias, 24 horas y 15 días consecutivos... ...en el mejor de los casos, a no ser que luego haya que reforzar... ...y nos quedemos unos poquitos días más. Un periodo donde Rubén está al cuidado de todas las personas... ...que se hallan en la isla. En invierno, normalmente aquí residentes, somos 15, ¿vale? Son 13 residentes, más luego el policía y el enfermero que hay aquí... ...y en jornada estival pasan a ser entre 6.000 y 7.000 personas diarias... ...¿vale? Entonces pasamos a una cantidad, pues imagínate, lo que puede ser. Hasta que te acostumbras, pasas un periodo de adaptación... ...pues bueno, es un poquito estresante. Pero ante una urgencia, Rubén sabe cómo actuar. Durante el día, pues según lo que sea, pero si tenemos cualquier patología cardíaca... ...o puede ser un infarto y te pilla a ti solo, a no ser que tengamos al médico... ...que viene de lunes a viernes dos horitas por la mañana. Es acudir al sitio donde haya ocurrido el accidente o donde haya sido... ...traerlo para acá, en el mejor de los casos, si no lo atendemos allí mismo... ...y durante el día nos envían un helicóptero. Luego, en el caso que nos tocase por la noche, no tenemos ninguna medida... ...entonces nos toca movilizar a cualquier vecino o a cualquier persona... ...que resida en la isla y que bueno, que nos aporte un barco, una lancha... ...para llevarlo a puerto y allí sí que lo recoge un 112. Una atención que usuarias como Elvira y Elena, que vienen a veranear a la isla... ...desde hace más de 20 años, valoran de manera muy positiva. Yo creo que excelente, yo le acabo de conocer, pero con sus predecesores... ...y con todos los años que llevo aquí, he venido muchas veces... ...y siempre el trato es excelente. He venido de Francia hace una semana, la primera visita que hago... ...pero siempre hemos estado muy bien atendidos. Dedicación y buen hacer que Rubén seguirá transmitiendo a habitantes... ...y visitantes de la isla de Tabarca, durante 15 días, 24 horas. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil